Y en estos 35 años de trayectoria le proponemos revivir momentos que no hacen más que reflejar el compromiso periodístico que tuvimos desde siempre. El querido Martín Bustamante, mi querido padre, estuvo comprometido durante mucho tiempo con la necesidad de una autovía sobre la Ruta Nacional 168. Este tramo que hoy estamos disfrutando, esta conexión Paraná-Santa Fe, Santa Fe-Paraná. Ahora comenzamos a soñar ya con la futura realización de un puente que nos una definitivamente. Pero él durante mucho tiempo insistió, insistió y muchos me dicen, la 168 debería llevar el nombre de tu viejo. Bueno, esa es otra realidad, pero él hizo mucho y luego se fueron sumando también otros medios periodísticos, otros colegas, porque esto realmente era la ruta de la muerte. Recordamos en estos 35 años, allá por la década del 90, los aportes que hacía el querido Martín Bustamante. Y esta es una historia conocida. La venimos repitiendo en este ciclo hace prácticamente 16 años consecutivos, a pesar de que tiene mucho más tiempo. Bueno, ustedes recuerdan, lo hemos dicho muchas veces, cuando se inauguró el túnel subfluvial, se dijo, bueno, hoy se inaugura el túnel subfluvial. Era la comunicación tan esperada para dejar de ser una isla la provincia de Entre Ríos. Se comunicó el país con la Mesopotamia Argentina, a través del túnel subfluvial. Y dijeron, después vendrán las infraestructuras, los caminos, las rutas, los asesos norte, todo lo que nos iba a comunicar a través de este corredor hoy bioceánico, tan popularizado en los mensajes y en los discursos de los políticos. Pero seguimos esperando. ¿Qué es lo que seguimos esperando? La doble mano de la Ruta Nacional 168. Pero lo más grave de esto, y no porque no lo hemos dicho, sino que lo queremos repetir, y es necesario repetirlo, porque está llegando al punto culminante. En cualquier momento somos noticia en el país. Se habría cortado la Ruta Nacional 168. Esta mano, que es una de las doble manos en este tramo, que une al túnel subfluvial. Bueno, seguimos esperando. Aquí estamos prácticamente a 12 pasos del borde del camino. Ah, pero han tomado las previsiones correspondientes. A través del señalamiento están diciendo que por acá ya no se puede transitar porque el río está socavando esta mano y en cualquier momento llega hasta el guardarraiz. Hay apenas 12 pasos y el camino se corta. ¿Qué estamos esperando? ¿Hay recortes de presupuesto? ¿Esto es urgente ya? ¿O estamos esperando el hecho consumado para entonces, sí, a partir de ese momento, tomar las medidas correspondientes? Cuidado que esto es muy importante porque acá se comunica todo el corredor bioceánico que arranca de Valparaíso, de Chile, y va hacia Brasil por este corredor bioceánico. Yo le diría al señor gobernador, con todo el respeto que se merece al gobernador de Santa Fe, ingeniero Jorge Obey, si usted quizá ha tenido que recortar los presupuestos por problemas que base al mantenimiento económico de las rutas que une Santa Fe con Paraná, esto es una sentida necesidad. Se tienen que tomar ya las medidas para evitar esto que en cualquier momento es noticia en el país. Repito la frase, no quiero ver los sobreimpresos diciendo, se cortó la ruta nacional 168. Es desde la guardia hasta el acceso al túnel nada más. Apenas serán 10 kilómetros. Habrá que tomar las medidas urgentes, y usted lo sabe por el compromiso que tiene como gobernador de Santa Fe, inclusive nacido en esta provincia de Entre Ríos, la necesidad de tomar las medidas urgentes. Los señores ministros de Obras Públicas, todos los funcionarios tienen que venir a ver este problema, inclusive las autoridades del túnel subluvial, que recaudan buena plata todos los días. ¿A dónde va ese dinero? Tiene que ir al mantenimiento de esta ruta. Urgente, urgente. Si se han postergado los llamados a licitación, esto no admite postergaciones. Es un reclamo de la comunidad. Y como nosotros siempre decimos, que somos el jamón del sándwich, aquí estamos respondiendo al pedido de los verdaderos protagonistas, que son los usuarios, los transportistas, y todos los que nos comunicamos diariamente, estudiantes, transportes de pasajeros que van desde Paraná a distintos lugares del país. Y el transporte diario que ustedes observan, que va desde Santa Fe a Paraná, y de Paraná a Santa Fe. No admite postergaciones. Esto es ya urgente. A partir de este lunes, quisiéramos ver solucionado, o por lo menos el inicio de una solución. Y también le cabe la responsabilidad de este alerta rojo que estamos diciendo al gobernador también de Entre Ríos. Porque qué pasaría con nuestra provincia si esto sucede en las próximas horas. Ya urgente, y seguramente la comunidad se lo va a agradecer. Estamos en periodo de elecciones. Después no se queje si en las urnas le pasan la factura. Esto necesariamente requiere de inmediata solución.